La semana pasada presentamos el caso de los terrenos del SEA y las casas veraniegas que tienen algunos funcionarios y también es jefes de la Policía Nacional. Pues ahora tenemos otra casa, otra casa en este caso del ex jefe de la Policía Manuel Castro Castillo y todos sus asistentes, pero con la queja de que están en terrenos que fueron vendidos al SEA a una persona y después esa persona un día vio que le estaban construyendo en su solar. Oh Dios mío, cuántas cosas. Se ha dicho de paso, todavía el SEA no nos aclara si esos terrenos a estos policías y a estos funcionarios fueron comprados, son regalados, a qué precio irrisorio posiblemente fueron adquiridos, pero con paciencia vamos a esperar a ver si se tiene alguna respuesta sobre la denuncia. El ex jefe de la Policía Nacional Manuel Castro Castillo y tres coroneles que fueron sus asistentes durante su gestión, construyeron casas veraniegas en terrenos que parece ser no les pertenecen, pues estos solares donde construyeron las casas fueron comprados al SEA en 2004 por las señoras Idalia Cabrera Rodríguez y Julia Minerva Casilo Novo, quienes según esta documentación que poseemos son las verdaderas propietarias. Estos solares están ubicados en el proyecto Mar Azul en el municipio de Ramón Santana de Cumayaza, entre San Pedro de Macorís y La Romana. Hemos estado en conversaciones con el SEA, hemos dado varios viajes, ya tú te puedes imaginar ocupando tiempo, dinero, preocupaciones porque mi mamá tiene sus propios planes con sus terrenos y ella quiere que le devuelvan su propiedad. Los solares de las señoras están uno al lado del otro y en ellos hay cuatro viviendas, una completamente construida que es la del general Castro Castillo y las tres restantes que están a medio terminar, que son de los coroneles Alberto Trejo Pérez, quien fue asistente de Castro Castillo y que estuvo, según la prensa, involucrado en el caso del joven Eduardo Antonio Valdera Gómez, secuestrado en 2009. También construyen sus casas veraniegas, justo al lado del ex jefe de la policía, como si fuese un complejo turístico policial, los coroneles Luciano Emilio Prensa y Guillermo Agustín Ortiz Enríquez, del Ejército Nacional, que fue designado en 2013 por el jefe de las Fuerzas Armadas como asistente especial del jefe Castro Castillo. Primero comenzaron con una, en todo el trayecto del año y medio comenzaron con una, pero a una velocidad vertiginosa ellos han subido esas casas. La señora Cabrera compró en el CEA 847 metros cuadrados en la parcela 7, solar número 1 de la Manzana 12, mientras que la señora Casilinubo tiene aproximadamente 3.000 metros conjuntamente con otros familiares entre la parcela 7, 8 y 9. Y todos estos fueron utilizados por estos altos oficiales de la Policía Nacional para construir sus casas veraniegas. Según ellas, estos oficiales no aparecen en el sistema del CEA de que hayan comprado terrenos en este proyecto de Comayaza. Supuestamente ellos compraron también al CEA, pero parece que compraron a una persona que los estafó, porque mi mamá desde 2004 es la titular de esos terrenos en el CEA. Algunos trabajadores y moradores consultados señalan que esta majestuosa residencia de color blanco, de dos niveles, con tejas de ladrillo en el techo, a cuatro aguas, dos entradas para vehículos, es la casa de Castro Castillo. En la parte trasera tiene un mirador grande que da al mar y en el segundo nivel vemos que le están haciendo otro gaseo. Inclusive, ellos han violentado también las normas de cómo estaba hecho el proyecto desde que se realizó en el CEA, desde que ellos comenzaron a negociar los terrenos. Entonces, inclusive hay una parte del área común, que era una calle que salía hacia el mirador a alta mar, ellos se han apropiado también de eso. En esa calle que cerraron están construidas partes de la casa de Castro Castillo y del coronel Prensa. La casa de Ortiz está al lado izquierdo del ex jefe, que detrás tiene ya listos el gaseo y el área de la piscina. La del coronel Trejo está aún en construcción y está al lado de la vivienda del coronel Ortiz. Todas son muy grandes y de dos niveles y los diseños concebidos con mal gusto. Mi mamá quiere que le devuelvan sus terrenos porque es real y efectivamente nosotros no estamos conformes con las gestiones que se han hecho. Nosotros entendemos que ha habido un abuso de poder y un atropello a la propiedad privada. El CEA mientras pide tiempo para investigar lo que ya sabe desde hace un año y medio y nosotros esperamos que la semana próxima nos den respuesta de cómo pudo el ex jefe policial Manuel Castro Castillo y sus asistentes tomar estos solares y construir todas estas residencias en propiedades arrenas. Gracias por ver el video.